Hoy, en El Pueblo Quiere Saber Todo, nos ponemos en pareja con Cecilia Milón. Gracias Cecilia. Muy bonita, muchas gracias por venir. Gracias por venir. El Pueblo Quiere Saber Absolutamente Todo, tenemos muchas preguntas para hacer, va a preguntar todo el panel. Doctor Hamilton también, todo. Bueno, dicho esto, arrancamos. Arranquemos. Usted declaró, Cecilia, vos declaraste, que te gustan los infieles, que te sentís una fuerte atracción por el atorrante. ¿Qué es lo que te enamora del hombre que engaña a su hombre? No, 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 no. No es el hombre que engaña a su mujer. Y lo que yo lo dije, lo dije con dolor. Con dolor. Luego se filibolizan las cosas. Pero yo dije, ¿por qué siempre son infieles? Y me son infieles a mí también, no es que soy infiel, a todas no son infieles. Sí. ¿No conociste un hombre fiel? Un hombre que dijo, te elijo a vos y solamente con vos, no te pasó. Tampoco creo que tanta gente, tanta gente fiel. Ni siquiera digo mujeres, tampoco. No sé si hay tantas, yo soy muy fiel. ¿Has sido fiel vos? Sí, yo soy muy fiel. Muy fiel. Cuando estás con, incluso si sos la... Porque me, pero no, pero es por fanática. ¿Fanática de...? Por ahí los hombres me van a entender cómo vivo yo la fidelidad, a los que sean muy futboleros, si lo comparan con el fútbol. A ver. Yo me hago como del cuadro de ese hombre, ¿entendés? Entonces, quiero con ese hombre estar con ese hombre. Todo. ¿Qué pasa? Sí. Aún si te toca quizás ser el segundo plato. No, pero eso no. Pero eso fue una situación futual que tampoco era tan así, que ya no quiero aclarar porque... Es mentir, es mentir, es mentir. Pero no, eso no me divierte, no. Pero, Cecilia, vos en algún momento hablaste del Milone Style, ¿no? O el Milone Copyright, que era un poco eso de salir con hombres casados. No, nunca dije eso. Eso no lo van a encontrar, pero yo sé que me voy a morir de viejita como tita Mirelle diciendo, papá Benicolás, yo le decía, no dije nunca, nunca, lo juro por Dios, y no lo van a encontrar. Búsquenlo ustedes que tienen tanta posibilidad de archivos. Yo lo que digo, lo que me refiero, cuando se hablaba de copyright, era a que no se sepa, porque eso ya lo tengo, no es algo que es una pose para el personaje público. Lo hacía chica, ¿no? Soy pudrosa. A que no se conozca tu romance, decimos. Sí, excepto, no. Sea cual sea. Digamos, le he contado a mis amigas por ahí, ya cuando está concreto, viste que en general la previa me está gustando. Yo he aprendido hasta de adulta a empezar a compartir más con mis amigas porque también me gusta que me acompañen. Pero es una cosa que tiene que ver con mi naturaleza, eso me refería yo. La discreción. Claro, no me lo van a descubrir porque no es que tenga un sistema para los periodistas, lo tengo tan arraigado, lo tengo tan... Que mis amigas de pronto me dicen, pero escúchame, ¿tanto te llama? Bueno, sí, estoy saliendo, pero cuando hace un año. ¡Hace un año! Cosas así me han pasado de chica. Entre sus múltiples y muy acertas actuaciones se la recuerda como la protagonista femenina de Drácula. Mina. Sí, Mina de Drácula. Exactamente. La novia de Drácula. Exactamente, ni más ni menos. Tal vez eso le haya dado alguna virtud, alguna habilidad para identificar a los hombres chupasangre, por ejemplo. No, evidentemente, alguna vez en un espectáculo yo había hecho como un juego con un... había puesto un pizarrón donde hacía como el quesito con las porciones, tal como sucede con las votaciones. Entonces había analizado a los hombres según mi, por supuesto, mi mirada con mucho humor y utilizando la literatura española. Y hablaba de los que eran mis favoritos, que decía que era una porción menor, que son los tenorios, porque son los que tienen esa cosa de ese encanto, esa cosa de seductor. Si es eso a lo que te referís, sí, a esos los detecto, pero bueno, son los que tengo atracción. Sí, la verdad es que... Expliquemos, desarrollemos un poco, ¿no? Del Juan Tenorio, ¿no? De una obra literaria. Sí, es el don Juan. Es el don Juan. El tipo que sale del galán. Hombre, hombre de muchas mujeres. Justamente hay una pregunta que tiene un momento donde vos contás que te sentís atraído por la figura del Tenorio, hombre de muchas mujeres. Si el Tenorio te elige por sobre las demás mujeres... Es que es ese, es ese. Claro, vos asumís el compromiso. El juego de la doña Inés, que es la que en la obra del Tenorio... ¿Disfrutás más el escalar que llegar a la cima? No, 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 pero yo no digo... No, no sé, me parece que es complicarlo demasiado. La cosa es muy sencilla, yo cuando me enamoro, me enamoro y me quedo con ese hombre que me enamoro y le acepto todo, aunque sea una torrante. A ver, vamos a ver ese momento donde definías que preferías el Tenorio, ese momento televisivo. Vamos a ver, dale.